Hola amigos de Fotobikes, bienvenido a este nuevo video el día vamos a hablar no de bicicleta sino de un producto el producto estrella de Colombia, listo, el café ojo, café de aquí la roja no me paga por hacer esta publicidad ni mucho menos pero si, esta sección está patrocinada por mi gran amigo Esteban Aldana, colega a que se dedica el, el se dedica a hacer tortas personalizadas como pueden estar viendo todo lo referente y relacionado con repostería, pasteles personalizados y demás, si de pronto usted tiene alguna ocasión especial, una boda, unos 15 o cualquiera que amerite una torta, contáctelo, arroba Esteban Repostería el whatsapp de él es 324-212-8452, listo, bueno, comencemos con el unboxing de este producto que me causó curiosidad puesto que en la gran mayoría de veces que he visitado casas por ahí uno le dan un tinto y le salen con este, este pocillo, listo, aquí viene esto que de pronto el departamento de marketing, los mercadólogos de café, águila roja pues se están tirando el cabezazo de vender la libra de café pues mire, entonces, le venden usted la libra de café y al lado le ponen su pocillo, ¿no? solo es un pocillo, ¿no? solo que es que este ya, aquí nos volvemos adictos al café y nos fidelizamos con esta marca entonces, ¿qué por qué pienso que hacen esto? puesto que al momento de usted estar en el anaquel, en la estantería y ver, digamos, una libra de café sola, ¿listo? la va a poner sola una, digamos, una libra de café Oma, de café Juan Valdés, bueno o de café sello rojo, creo que es la competencia de este ¿usted la ve así solita? y usted dice, bueno pero si usted la ve con la caja, ¿sí? la caja y un pocillo por dentro, usted dice, hermano, pago 500, 1000, 2000 pesos de más solo por llevarme el pocillo y es un pocillo no tan de baja calidad es un pocillo elaborado es un pocillo, sí, esto es porcelana, si mal no estoy bueno, un pocillo como... es bonito es sobrio, elegante y dice, hay cuatro diseños diferentes creo que esto es del color de la... amarillo, azul y rojo y blanco, si mal no estoy el color de la bandera de Colombia y verde, perdón, mire aquí están los muñequitos listo y que otra cosa causa esto recordación que esta gente tiene pegado el eslogan en la navidad del granito de café y pues nada es un producto insignia aquí de Colombia como le digo listo, pasemos a pesar bueno, son datos irrelevantes pero los vamos a dar hay que darlos entonces taramos nuestra... nuestra báscula y... esto pesa 285 gramos cada pocillo, listo que de pronto aquí se desfase mire es más, uno es más pesado que otro espérate 285, 86 y este pesa 304 este es como más robusto es más, creo que este es el que no este venía en otra promoción no sé muy bien pero bueno listo y ya la libra de café por lo general a ustedes siempre le pesan le venden 497 gramos listo casi los 500 que más les puedo decir no la gente de Aguilar Rojas está tirando el cabezazo listo bien por esta gente bueno no quiero entrar a ahondar más que por qué ellos hacen esto pero bueno básicamente es por todo esto de lo que llaman administración por categorías y recordación de marca y una compra impulsada sí una compra involuntaria como le digo usted cuando está ahí y ve esto solo y lo ve acompañado de un pocillo compra el pocillo así le toca pagar más y no es más no es más de 2 mil pesos como le digo y bueno si ciertamente saben a uno no le regalan nada pero pues esta gente manda a hacer estos pocillos usted va a comprar un pocillo de estos no se baja de 5 mil 6 mil pesos y ellos por un millón de pocillos le deja cada pocillo por allá mil, 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 quinientos entonces gana él gano yo ganamos todo ¿listo? espero el video les ha gustado no olviden compartir comentar suscribirse darle like comprarle a Esteban Esteban Aldana acuérdense 324-228452 es un man que hace muy 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 buen producto en cuanto a repostería en cuanto a tortas personalizadas superhéroes superman capitán américa game of thrones trones esa vaina ¿listo? espero les guste muchas gracias gracias ¡Gracias!